Muy buenas noches y bienvenidos a este Auditorio Municipal de la Alameda. Un enclave ideal para iniciar el verano, iniciar la temporada del estilo, una cita obligada para todos los jieneses para poder disfrutar de un momento intenso, variado y colorista del más puro folclore internacional. 30 festivales internacionales de música, danza y canciones populares internacionales. Música y cantes que se desarrollarán a lo largo de dos jornadas aquí en este Auditorio. Particularmente tengo que agradecer a la organización el haberme posibilitado presentar este festival del que he participado en casi todos los ámbitos, como guía, como cantante, como organizador y ahora pues cumplo esta meta de presentar esta 30 edición de este festival. Iniciado allá por el año 1986, larga la historia de este festival en Jaén, en el que han pasado por este escenario 151 grupos de más de 67 países. Y además este festival no solamente enraizado en la capital, sino que ha extendido todo su entrevarado a lo largo de 53 municipios de la provincia de Jaén. ¿Todo esto a quién se debe? Pues es la hora de los agradecimientos de estos 30 largos años. En primer lugar, hay que agradecer a la excelentísima Diputación Provincial, que fue una de las que apostó desde el inicio por la propagación del folclore internacional y de llevarlo a todos esos pequeños pueblecitos, a todos esos enclaves que de otra manera no hubieran conocido este patrimonio musical tan importante. Y además por haber colaborado en la infraestructura, en los traslados, en las estancias. Así que pido este primer aplauso para la excelentísima Diputación Provincial de Jaén. Como no, también tenemos que agradecer a todos los ayuntamientos que han colaborado en la organización de la propagación este efectiva y en concreto a este ayuntamiento en el que estamos, al excelentísimo Ayuntamiento de Jaén. Otro aplauso para él. Y ahora viene quizás la parte un poco más especial, pues porque hay que agradecer a la Asociación Cultural de Coros y Danza, Provincial de Coros y Danza, Lola Torres, su compromiso, su apuesta, su esfuerzo y sobre todo porque ha servido de incentivación para que todas esas danzas que se han ido recogiendo en los rincones más apartados de nuestra provincia se hayan puesto en valor aquí, se hayan estrenado en este escenario. Así que yo quiero pedir un aplauso muy grande para el cuerpo de baile, para la rondalla, para la Junta Directiva, para todos los instructoras que han pasado a lo largo de estos 30 años y coreógrafos, un fuerte aplauso para la Asociación Lola Torres. Y también hacer mención especial a CIOF, que es el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales, de Folclore y Artes Tradicionales, y en concreto nos visita un representante, don Francisco Faneigo de Vivero, Galicia. Un fuerte aplauso también para CIOF, España. Y como no, hay que agradecer también la elaboración de este bellísimo cartel que le gusta el festival y a su autora, doña Lourdes, Rodríguez Martínez. Un buen aplauso también para ella. Y como ya viene siendo habitual, comenzamos con ese tradicional desfile de bandera que a lo largo de 30 años ha bondeado por esta escalinata y han subido a este escenario que quizás sea lo más llamativo del inicio del Festival Folk del Mundo de Jaén. Comenzamos, Folk del Mundo, 30 aniversario. La bandera de CIOF. La bandera de CIOF. La bandera de CIOF. La bandera de CIOF. No se oyen las palmas, no se oyen las palmas, venga ahí, ahora. Damos también la bienvenida y un saludo a la bandera de Andalucía. Y damos la bienvenida a la bandera de Eurota. Y como no, ya saludamos a los grupos participantes de otros países. Es el caso de Guinea. Y saludamos también a otro de los grupos participantes, en este caso desde la India. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya para cerrar este desfile de banderas lo hacemos con el grupo Ancetión del Perú. ¡Gracias! 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 de danza populares. Un fuerte aplauso a todos los participantes en esta 30ª edición del Ford del Mundo Jaén. Y ahora sí nos situamos para dar inicio a esta primera etapa, este primer día de este Ford del Mundo 2016. Gracias. Gracias.